Os voy a enseñar ciertos títulos que me han llegado en el último pedido de Bougie Ya tengo otro abierto, al final cuando cierro uno, abro otro Y os voy a enseñar unos cuantos juegos Voy a poner en grande para que se vea bien Y voy a empezar con un título de un sistema que nunca tenía nada hasta este momento Es uno de los sistemas que quiero tener algo este año Ya tengo mi primer juego Durante el año me quiero hacer con la consola Una consola menor, una consola como muy de nicho por así decirlo Una consola de Nintendo, seguramente su mayor fracaso en la historia Virtual Boy Y bueno, me apetecía, me apetecía pues tener algún juego El formato muy muy guapo, esto es en versión japonesa Al final Virtual Boy también salió en territorio americano Pero bueno, aquí compraré algunos juegos Este fue el primero, el Panic Bomber Y bueno, mi primer juego de Virtual Boy Ahora me falta la consola que pica más y la quiero con caja Pero es una de las compras que quiero hacer durante este año A ver si encaja en algún momento La encuentro pues en buen estado y a buen precio Y se viene para casa Con el tema de consolas, en Bulli también me da un poco de cosa Porque por el transporte y tal Pero bueno, sí que la consola me quiero hacer con ella durante este año Y bueno, aquí lo veis Mi primer juego de Virtual Boy Abrimos, como le digo siempre a Retro Abrimos un melón nuevo con Virtual Boy Aquí me quiero comprar 4 o 5 juegos la consola Y con eso ya le haría el check al sistema Porque tampoco quiero más Al final quería tener un poquito de representación Y ya está Y bueno, aquí lo veis en bastante buen estado Ahora también os diré como siempre que muestro compras de Bulli y tal El precio en origen y como me quedo puesto en casa Bueno, aquí lo veis El cartucho La tarjeta de registro Bueno, un manual más de carácter general Y el manual El manual como tal del juego Aquí que es una especie de cómic Muy guay, la verdad que esto lo cuidan mucho Siempre lo hemos dicho que el tema Japo está muy cuidado A nivel de formato, a nivel de arte Y bueno, el manual aparte de tener ciertas indicaciones Pues es una especie de cómic Pues aquí lo veis Mi primer juego de Virtual Boy La verdad que bueno Me apetecía ya pillarme algo de Virtual Boy Lo encontré a buen precio Ahora os diré cuánto me salió Y ahora pues me quiero pillar la consola A ver cuándo me pongo a buscarla y tal Pues aquí lo veis Aquí lo veis este Panic Bomber Mi primer título de Virtual Boy Por cierto, no os habéis enterado Primer sorteo del canal en la plataforma morada Durante el mes de enero Y que hay que hacer para participar Básicamente estar suscritos Y a qué podéis optar Pues a esta genial edición coleccionista De Bayonetta 3 Para Nintendo Switch Nueva estrenada Con su funda pet Y bueno, este es el premio Del primer sorteo en la plataforma morada Básicamente lo que os decía Estar suscritos Y ya de paso aprovecho Para hacer un poquito más de spam Me podéis seguir en todas mis redes Canal principal de Youtube Canal secundario Instagram Twitter TikTok Etcétera Y ahora vamos a ir con Play 1 Que con Play 1 os quiero enseñar 10 juegos 10 juegos Que con Play 1 le estoy dando mucha caña Con la tontería Tengo una colección bastante apañada Pero me queda mucho Play 1 es un catálogo muy extenso Si no que se lo digan al bueno de Lagun Y nada Os voy a enseñar 10 títulos De Play 1 Todos japoneses Y todos con Spankar Que ya sabéis Que para mí eso es prioridad Y bueno Empezamos pues con toda una leyenda Del mundo de los videojuegos De hecho lo subí en Instagram Este Crono Trigger Ya todo lo tengo en su funda Pet Y bueno Pues este Crono Trigger Una de las compras que os quería enseñar La verdad que quedan de la hostia Con la funda Pet Y la Spankar Y este título no es que sea caro De hecho Hoy Soli Retro Billy Me preguntaba por Telegram El problema es que me ha costado Encontrarlo con Spankar Y aquí hago un pequeño inciso Play 1 en Bully Se ve muchísimo material Y a muy buen precio Otras cosas son muy caras Evidentemente Pero ya encontrarlo todo con Spankar Que es como yo lo quiero A veces cuesta Y como digo Este juego es bastante Bastante económico Pero con Spankar Me costaba encontrarlo Me costaba encontrarlo Y lo poco que había visto Con Spankar Estaba la Spankar Muy tocada Este está perfecto La verdad Y bueno Pues aquí lo veis Este Chrono Trigger La verdad Me ha salido muy bien En el momento En el momento En mano Pero únicamente Te cobra Las aduanas El famoso 21% De El famoso 21% De lo que es el PVP Pero no me cobro nada De gastos de gestión El primer pedido que hice En Bully Que fue el video Que subí a Youtube Ahí sí que lo hice Con correos Y ahí en la gestión Con correos Pues al final Con la tontería Aparte de las tasas Fueron como 20 y pico euros más De gastos de gestión Y tasas varias Así que de momento Todo lo que estoy comprando Por Bully Lo hago con AirBully Delivery Seguimos con Play 1 Y en este pedido Me he comprado ya Bastantes Shootemaps Que evidentemente Pues es uno de los alicientes Hay muchos Shootemaps Que se quedaron en Japón Y bueno Pues la colección Que quiero plantear Que estoy planteando De Play 1 Pues va a haber Muchas exclusividades Y también pues Títulos de corte Shootemaps También juegos de lucha En 2D Plataformas en 2D Y tal Y bueno Os voy a enseñar Pues varios Shootemaps En este En este mini Minilote Que os quiero mostrar hoy Y vamos con los titulos De la misma saga De la saga Darius Aquí veis este Darius Gaiden También como veis Todo con su Con su Spine Card Como os decía Veis este Spine Card Por dar un poco Continuidad A lo que es El arte de la portada Y aquí lo veis De la saga de Taito Darius Gaiden Y bueno Y el G Darius También Con su Correspondiente Spine Card Este Darius Gaiden No salió en Europa Solo salió en Japón Y en Estados Unidos Si me equivoco Me corregís Al final Con todo esto Estoy aprendiendo Pero creo que es así Este Darius Gaiden No salió en En versión PAL No existe O sea Este Darius Gaiden El Lagoon Creo que no lo tiene Para el Full Set Porque no existe en PAL Este si que existe En versión japonesa Que es esta Y en versión americana En cambio este si Este si que salió En las tres versiones La versión japonesa Que es la que veis La versión americana Y también la versión Europea La versión PAL Pues bueno Dos títulos De corte Shoot'em Up Que si que los quería Hay muchos que son muy caros Que son muy caros Estos tampoco son necesariamente caros Ahora tiene un poco el precio Y bueno Pues también Estos Me costó encontrarlos Porque si que los veía bastante Pero como os digo Sin Spine Card Es que cambia mucho Cuando te pones a buscar Por Bougie Con Spine Card O sin Spine Card Y yo como los quiero Con la Spine Card Pues claro Me cuesta más Pero bueno Al final es paciencia Ir bicheando Ir buscando Y acaban saliendo Pues aquí lo veis Darius Gaiden Y G Darius ¿Y cuánto me ha salido? Pues este Darius Gaiden 23€ precio de Bougie 29€ puesto en casa Y están en muy buen estado Completos al 100% Y este G Darius Un poco más económico 18€ precio de Bougie Pues unos 24-25€ puesto en casa Así que como veis Buenas cazas de momento Buenos precios Completitos como los quiero Buenos títulos Y bueno De mis primeros Shootemaps Para la colección de Play 1 Que no llevo mucho Pero bueno Ya tengo bastantes títulos La verdad Vámonos con Konami Con este The Tana Twin Villahoo Pack Deluxe Que básicamente incluye Dos juegos de esta saga La saga Twinbee El 5 y el 9 Que me he informado Me lo he preparado Y bueno Un pack Aquí es otro formato de caja Y este formato de caja Sería el típico Del mismo El mismo tamaño Que lo que es El formato PAL Aquí en Europa Si que viene con Spinecar Este juego Pero todavía no tengo Las fundas PET Aquí la veis La Spinecar Está aquí Que veis un poco Lo que os decía Esta Spinecar por ejemplo Pues no No da continuidad Al arte de la portada Es más simple Por así decirlo Pero bueno Si que tiene Spinecar Pero me faltan Las fundas PET De Para este formato Que todavía me tienen que llegar Y por eso las tengo todavía Por dentro Pues bueno Una saga mítica Un shootemaps En scroll vertical Muy al estilo Para Audius A nivel visual A nivel estilo artístico La saga Twinbee Pues aquí este Este pack Con dos juegos Que si no estoy equivocado Y aquí tenemos a Evil Que sabe un montón de esto Creo que es el 5 Y el 9 La entrega número 5 Es una saga Con muchas entregas ya La saga Twinbee Bueno Una saga de Konami De cortes shootemaps En este caso Shootemaps vertical Aquí veis un poco El manual La tarjeta de registro La verdad que Completitos Y en muy buen estado Y en muy buen estado Y este lo mismo Este lo había visto Muchas veces Sin Spine Y bueno Al final Cuando lo encontré Con Spine A buen precio Pues a por el que fui The Tana Twinbee Pack Deluxe Deluxe Pack ¿Y este cuánto me ha salido? Pues este me salió Por 20 euros Precio de Buji Unos 26-27 euros Puesto en casa Puesto en casa Incluye como digo Dos juegos de la saga El quinto Que es el de Tana Twinbee Y el Twinbee Yahoo Que es el noveno Venga Seguimos con Shootemaps Y aquí otro Otro de los grandes Referentes También de Konami Y bueno Aquí veis este Gradius Gaiden Veis aquí La Spine Car Pues es más simple Y este también Es el mismo formato El típico formato De CompatDisk De CD Gradius Gaiden Este la verdad Que lo vi muy poquito Tampoco había mucha oferta Pero bueno Cuando me puse a buscar Lo que quería Cerrar el pedido Me lo tope Y también En súper buen estado Y completo Como lo busco Básicamente Gradius Gaiden Una joya de Konami Una saga súper referente En el género Este me salió Por 30 euros Precio de origen Y unos 37-38 Puesto en casa Gradius Gaiden Este es uno de los mejores Matemaxianos de Play Si lo dice Evil Nada Es así Es así Buscas tops y tal Que es un poco Lo que estoy haciendo Y es un género Que la verdad Que estoy empezando Aprender muchísimo Muchísimo de él Y este Gradius Lo ponen como uno De los obligatorios En una colección En una representación De shootemaps De Play 1 Gradius Gaiden Vamos ahora Cambiamos de registro Vamos a un plataformas 2D Bastante mítico De la época Ya se lo enseñé Estos juegos En privado A retro Y este le mola muchísimo Pandemonium O Magical Hoopers Como se conoce en Japón Una auténtica joya Muy bueno este juego Este juego Si que recuerdo Jugarlo en la época Alquilándolo y tal El Pandemonium Mítico Bueno en Japón Se conoce como Magical Hoopers Y bueno aquí lo veis También con la Spine Car Magical Hoopers Pandemonium ¿Cuánto me salió este juego? Pues súper barato Súper barato 11 euros Precio de origen Y puesto en casa Unos 17 euros Más o menos Este juego si que salió En todas las regiones En Japón En Estados Unidos En versión PAL Este por ejemplo Es exclusivo de Japón El Gradius Y lo mismo con este Este también es exclusivo de Japón Este es un claro ejemplo De exclusividad japonesa Para Play 1 Este juego no salió De territorio nipón Este tampoco Este Gradius Gaiden Tampoco salió Y Pandemonium si Este está en las tres versiones Pero bueno como colecciono Play 1 Japón Pues me dicen en esta versión Y como veis súper económico 11 euros precio de origen Puesto en casa Unos 17 euros Vamos ahora con dos títulos De uno de los mayores genios Que ha dado la industria Estos dos títulos Tampoco salieron de Japón Son títulos que evidentemente En esta versión Pues para nosotros Son poco jugables Porque son aventuras gráficas Tipo Visual Novel Pero sí que me apetecían Muchos como ítem A nivel de colección Tenerlos en mi colección Y bueno son dos títulos Como digo Pues de uno de los mayores Genios creativos Que ha dado la industria El señor Kojima Y bueno aquí veis Snatcher Que este fue el primero De estos dos juegos Que os voy a enseñar Este es un juego De finales de los 80 Snatcher Tipo Lysnout Que en este caso Es caja doble Este es lo mismo Es el formato Que no tengo la funda P Pero también tengo La spine card Aquí la veis Con su manual A todo color También me costó Encontrarlo A buen precio Y con spine Me costó Llevar tiempo Buscándolo Snatcher Y bueno En este caso Polisnout Es con el formato De caja doble Que también es un formato Que existe en versión PAL Y ya como tengo Como así que tenía Fundasped para este Pues le puse ya La spine card Este es más reciente Este es un juego Del año 95 96 Y bueno Ambos títulos Pues en este caso Sí que son exclusivos De Japón Están en otros sistemas Como Satur y tal Pero Snatcher por ejemplo Existe en Satur Y yo creo también En PC Engine Pero son exclusivos De Japón Pues aquí veis Dos juegos de culto Del señor Del señor Kojima ¿Y estos cuánto me salieron? Pues Polisnout 22 euros Precio de Bougie Puesto en casa Unos 28 29 Y el Snatcher 25 euros Precio de Bougie Unos 32 euros Puesto en casa Pues venga Vamos con los dos Últimos títulos Que os quería enseñar De este De este lote De Play 1 Como digo He comprado más cosas Hay su temas Que me he guardado Y alguna cosa Que me he guardado Para más adelante Y ahora vamos Cambiamos también Otra vez de tercio A nivel de género Dos juegos De lucha Y bueno Aquí tenemos Este Samurai Shadow 3 En Play 1 Está el 3 Y el 4 Este por ejemplo Si que salió En las tres regiones En Estados Unidos En Japón Que es esta Y la versión PAL Y bueno En este caso El juego está precintado Pero este juego Está precintado Y bueno También la colección Pues tengo ahí Una lista Pues con muchos juegos De lucha en 2D Que creo que es un aliciente Para una colección Play 1 japonesa Como digo Este juego Si que existe En las tres regiones Y bueno Aquí lo veis El Samurai Shadow 3 Luego también está El 4 Y este juego Pues también Muy económico 10 euros 10 euros Precio de origen Y puesto en casa Unos 16 O sea para que veáis Más o menos La horquilla de precios De los juegos Que he mostrado hoy Y hablando de juegos De lucha Pues vamos a una saga Super mítica De King of Fighters Y bueno Me hice con el 95 El primero De los que hay en Play 1 Llega hasta el 99 Y luego hay otro más Creo Pues bueno Aquí lo veis Estos juegos también Son bastante económicos Pero me está costando Encontrarlos con Spankar Aparte La Spankar espectacular Ahí viéndose Pues el título del juego De King of Fighters 95 Ojo que la posa Se pone en serie Y dice Que en día sexy Pues este juego También súper económico Este de hecho Es el juego De los que os he enseñado Hoy de Play 1 Más económico 8 euros Precio de origen 14 euros Puesto en casa De King of Fighters 95 Y bueno Me queda un juego más De esta representación De este lote De Bougie Un juego de Game Boy Un juego de Game Boy Que es el juego más caro De los que vais a ver hoy Pero también me salió Y también me salió bastante Bastante bien Este lo estaba buscando De hecho En cuanto me llegó Lo jugué emulado Porque este juego Nunca lo había jugado yo En su día Lo jugué En Steam Deck Donde juego bastante A nivel de emulación Porque juego mucho en portátil Pues el primer Castlevania de Game Boy Castlevania de Adventure Este formato De Game Boy Japonés Caja pequeña El primero de la trilogía En Game Boy Es el más económico De los tres Es el que más se ve El más caro Es el tercero En Legends El segundo Pues está entre medio Pero si esta saga Va encrechendo también En precio A medida que va Que va sumando dígitos Por aquí lo veis El primer Castlevania De la trilogía De Game Boy Ahora lo voy a enseñar De hecho lo estuve jugando Lo jugué Me lo pasé Un juego durillo A ver No es el mejor Castlevania En el mundo Evidentemente Mucho mérito Pues sacar esto En una consola Por ahí como Game Boy Pero ese juego es durillo El juego es durillo De narices Aquí lo veis Bastante Bastante buen estado Aquí sí que donde Donde pone Konami Está un poco Picado Una pequeña picada Pero bueno Ya cada vez se ve menos Ciertas sagas En Game Boy japonés Ya cuesta verlas Este El segundo Y sobre todo el tercero Ya son juegos bastante cotizados Y bueno Este creo que lo ve En buen estado A buen precio Que ahora no diré cuánto me salió Y a por el que fui Y bueno También completo Tarjeta de registro El manual En bastante buen estado El blister Y el cartuchito Y este cuánto me salió Pues 40 euros Más envío y tasas Unos 55 euros Puesto en casa Este precio Si te pones a buscarlo En Vinted En Wallapop En Ebay Está bastante bien O sea por así decirlo Estaría Bastante por debajo De precio de mercado Yo este juego Sobre todo en Vinted Que es donde lo había visto En Ebay Y en Ebay Lo había visto sobre todo En Reino Unido No bajaba De los 70 a 80 euros En un estado muy similar Un estado que está bien No está perfecto Pero está bien Y bueno Pues decidí comprarlo En Bui 40 euros Precio Precio de origen Más tasas y envíos Unos 55 Ahora me quedan Los más difíciles El segundo Y el tercero Pues aquí lo veis Este Castlevania De Adventure El primer Castlevania De Game Boy